ah pero no perdono el abuelo la amamos mucho dígale el pululo que lo amo se parece a pululo bastante se parece también a hilo mira como mete el agua huele y luego todo con un olorcito medio raro por aquí como aquello la verdad que a los años quien es ese hombre que me digan chile gato ya ahora si va ahora si entiende por qué claro es que la inteligencia claro claro la quiero mucho cuídese la amo no se quien es quien era Daisy quien era vos quien era esa señora no la la chirilica la 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 choco desgraciado es la niña helena la esposa chirilica la mamá de la chiqui es familia tuya es familia tuya por cierto quien ella preguntarle a pey por qué la helena es familia de la alejandra también vaya por qué familia de los de los borjas pero de los lópez chica familia de los pepas no yo no yo del de los días pero como los borjas tienen también garcía ajá según pero así su familia con ella aquí vive la lidia la terreno aquí creció en los terrenos y aquí levanten señora vamos a hacer batalla allá 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 doctorcito que está pasando mire que él me está desviando no me vaya distrayendo ahí pobre doctorcito por llevarnos a nosotros bien a dónde no 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 aquí arriba aquí arriba aquí arriba aquí arriba el querido mi macanudo vaya a dejarlo tesoro vaya a dejarlo ah no vaya a dejar hasta allá gracias gracias no te cabe 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 muy grande doctor macanudo ciclín vamos a ver te va a abrir mamá hay aquí al doctor no le pueden decir no le pueden entrar y dónde no papá pero él sabe lo que hace hay que subir las patas porque aquí está estrecho pero al doctorcito no le va a decir si se le va o no se le va porque para pero otra manobra sí claro la medio bien primero la vida me dio y ya dijo con esta me voy no aquí no a la mano va bien va bien este entretenido ahorita hace bien los cambios hoy como que son los inmigrantes que fueron en la caravana mira vamos a la gana nos vemos no te tiras te ve, te ve mira le estoy peleando desde arriba vamos, agachemos la ñoca es la que va manejando o va manejando como que es el helicóptero lo va manejando buena banda el doctor ah no se trabaja bien el corazón, viene hasta aquí se trabaja bien a hacer el mate por el mini a cobrar es que le zumbó lo hizo como venimos a bailar el mini se acordó que venía a hacerlo el mini la bestie la culpable vay Bobby tirate va Bobby quedaste encantada a ver si cama gracias mira enrollado lo traes que ya deja chiquillo gracias doctor ya saben hasta besos Julio dice la bestie que quieres un beso pasa chugger 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 le pide siempre besos a tico le agarra besos bien serio no le gusto que tenia con el doctorcito no le gusto que tenia con el doctorcito mira que serio no no vaya esta decepcionado el pobre ya andaba decepcionado ya no comida el amor ahora si tambien comida 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 corrida 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 y dijeron hasta ya nos llevo y aquí venían a trabajar si por eso dije yo como yo soy limpia vaya lo que le venia preguntando era del mini fíjese tambien como toda una chica experta porque uno debe mandar al hombre y me dijo ahorita nada mas puede arreglarle unos detalles que tiene me dijo y ya casi 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 esta listo me dijo tiene dos meses de estar diciendo lo mismo si porque me dijo ahorita no me han entrado unas piezas este dijo va no me dijo eso me dijo que aquel día que nosotros estabamos regando la tierra me dijo que lo había llegado a encender apenas lo incendio y lo probo me dijo ajá nosotras no vemos en el gallinero imagínense que hoy es jueves va desde el domingo supuestamente prometió que ya lo iba a dejar ya listo preparado para todo imagínense el domingo que paso aparte de otros domingos que también es lo mismo va pero este cagate de hambre el perrito claro 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 hay que darle una un pedazote de carne solo a el bobby vengase papa ya le hemos comido bobby bobby si un sopon un sopon desgraciado que nos tienen hija no hay comida bien no 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 si como no yo me encargue que nos tuvieran una comida si de un pedazo de hueso rico de carne antes huevon vos porque no fuiste antes huevon el tontín bien ha ido solo bobby y el alagán de tontín le vamos a dar comida a bobby primero miren miren el mejor va a ser para bobby yo ajá picharón ahí no lo podemos calentar y que rico se mira este soponón yo creo que le echaron la sopa de tortilla de ayer ah si si para color y para sabor ah si si para color y para sabor sacame un pedazo para bobby antes que caliente hija ya me lo robaron para bobby ya me lo robaron para bobby para bobby para bobby para bobby para bobby bobby ¿tienes hambre bobby? no no es que es de bobby yo lo pedí para bobby vaya bobby vele papá ¡tache! no fue bobby espérenme después ustedes es que la salga me engañó me dijo que este era jajaja jajajaja solo porque esta apreñado lo voy a dejar la salga no 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 porque estaba tomando agua para bobby es que la sarga me dijo este es bobia que se manda pobrecito está tomando agua pero no ha comido no no es que es para bobby para bobby pero dárselo a bobby permiso la sopita tuyo vaya papá coma diviértase lo merece rico y todo eso te vas a comer porque no veo muchos huesos ahí muchas gracias el refollo en la sopa de res es rico porque es aguado y rico hay un dicho piense en la mañana como un poquito porque arroz en leche arroz en leche arroz en leche como un poquito y tenemos los pescaditos también que lo podemos hacer asadito rico frito y tiene que alinear los pequeños no va se pueden hacer así cuando hacen pupusas de pescado así sin alinearlo uno por uno todo todo hasta los chiquitos hermano le saco todo y así y porque no alcanza eso va a tocar no la sopa si los huesos con la carne si ya no veo no 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 alcanzar va a ver es que el único que andaba flotando el que había enviado yo también todo lo había enviado creo yo bastante chiquitos verdura no le gusta la carne no le creo cuánto querés perder cama es que ya comieron los otros que estaban trabajando aquí va va que ya comieron los que estaban trabajando aquí va y es cierto y solo nosotros que estamos aquí faltamos ok está pensando que se van a empachar de mucha comida como no y no así le decía cuando estaba gordo sugar pues cerdo le decía el karma te llego julián ahí tenés razón ese es el nervio no es nervio ese es el karma mañana te esperan en el gin mira ahí agarramos como 5 libras de pescado la chiquita de arroz lo veía como 4 libras y era frito mañana frito con frijolito no puedo comer yo quiero comer pescado si lo haces mañana en la mañana en la mañana cuando ha visto que le van a hacer pescado en la mañana es que para mediría y es bastante para todos porque ya en la mañana le dije a la diana diana partime el repollo mira vos casi entero mira es partido en 4 pero lo partió en 4 me lo partió le dije yo a cabal no le dijo como pero si es mujer cocinera y la diana quedó goñando aquí o se fue para allá a mí me lo callé ajá y se fueron a dejar las canastas de ahí se fue a comer ah ok pero la elegida si no lo fue la elegida no no vino llorando no vino llorando ah no fue pues no fue a trabajar ah ok ah pues sí 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 ok la de llora ya quedó ah ok es que si ha dado capricho no vino llorando aquí no vino aquí no vino aquí no vino aquí viera se enojó solo porque le dije yo que mirave mirave solo porque le dije yo que se cruzara la piscina porque porque como ya no me hizo que nada porque contigo estuvo prendiendo y se enojó y le dije yo entonces morante para la casa le dije porque ya necesitamos ganar en el río se vino bien brava se vino brava pero llorando de capricho que le habló y mi caso le hizo ajá y dije en la ficha que le hablaron ya la vamos a educar diciendo que ya no venga aquí bueno entonces misión cumplida y maria le traemos el pescadito para que lo cocine medicana no mañana un poquito pero alcanza que sea uno pequeño cada uno no si la verdad que sí no pero es igual que aquella vez no es casi lo mismo no no son dos son como unas seis libras más o menos más como siete como fíjole frito 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 bobby era integrante nosotros no porque la giovanna no agarró carne solo verduras así que es la de la chara así que cuánto íbamos a apostar mexicana pague gracias